El proyecto nace hace como tres años, o sea, la primera edición salió hace dos años, pero estuvimos trabajando como un año antes en investigación y viendo como si se podía aplicar aquí el modelo, etc. Y el modelo surge de una iniciativa, bueno, se llaman Street Papers y yo lo conocí en Inglaterra y la inspiración detrás de todo esto es La Big Issue de Londres y es una publicación semanal que empezó hace 25 años y pues sí, el principio es el mismo de mi valedor que es reintegrar a la sociedad a personas en situación de calle a través de la venta de una publicación y me gustó mucho y una vez por azares del destino llegué a las oficinas y pues pregunté acerca del proyecto, cómo empezaron, etc. Y el editor, muy buena onda, pues me platicó, me dijo, ¿por qué no lo empiezas? Hay una red internacional de periódicos callejeros los cuales te ayudan a empezar un proyecto así. Pues mi valedor es una herramienta de reinserción sociolaboral, este, es una revista coleccionable, bimensual, este, y conceptual, pero principalmente es la herramienta que tiene la gente en situación de calle o, bueno, que está en riesgo de calle o está en exclusión social que les ayuda, pues, trabajar su desarrollo personal. Sentía que había esta problemática que tenía que ser atacada por un lado, como no había algo similar en México y sí, como me interesaba hacer algo por la ciudad, sobre todo en la que crecí. Nosotras hacemos el reclutamiento, digo, tenemos algunos voluntarios que también nos ayudan a hacerlo, pero vamos a albergues, comedores, puntos de calle y algunas instituciones que trabajan con esta población y les platicamos del proyecto, les ofrecemos trabajo y les dejamos unos panfletos. y entonces ellos deciden, bueno, ese es el primer contacto, ¿no? ¿Quieres chamba? Mi valedor te da chamba, no necesitas papeles, tienes que venir aquí a la oficina, te capacitamos, no necesitas experiencia. Entonces ya les dejamos la información que tiene el horario y el mapa y ya ellos llegan aquí. Los capacitamos, les hacemos una hoja de primer contacto y los acompañamos a vender. Ya sea una de nosotras, la que le toca ese día capacitar o uno de nuestros vendedores que les gusta salir como a ayudarlos a su primera venta, nos aseguramos de que vendan por lo menos una revista para que tengan dinero para reinvertir en su segunda tanda. Las primeras cinco revistas se les regalan. Se les da un pin, un gafete y un kit de venta, cinco revistas y una bolsa. Y entonces ya con eso tienen 100 pesos para invertir. Y ya ellos la venden de mano a mano. 15 vendedores constantes que vienen a los talleres, que vienen por lo menos tres veces a la semana a comprar. Y como 15 también flotantes que vienen, se capacitan, no regresan o regresan después de tres meses. Y hay de todo. Por lo general no. Sí se paran a escucharlos y les gusta el proyecto, pero también están los que no les interesa. El rechazo automático. Pero en general la respuesta ha sido muy buena, sobre todo en redes sociales. Sí ha habido participación de la sociedad. En cuanto a la revista, creo que estoy fomentando un poco la lectura. Tiene algunos, bueno, abrimos siempre con un cuento, con guiños literarios, que a mí me encanta eso. Pero pues sobre todo dando a conocer una problemática que generalmente está siendo olvidada. Y pues cambiando un poco la mentalidad de las personas hacia este sector. Y pues sí, eso es una ayuda para mi ciudad.